Hola, yo soy Gabriel Peronard, diseñador industrial y el director creativo de este proyecto La Ruta del Hongo. Venimos hoy día con el equipo del MIM a visitar esta experiencia inmersiva del mundo de los hongos que está contextualizado aquí en el Cerro San Cristo. Hola, mi nombre es Claudia Agustamante Godoy, soy micóloga encargada de contenidos de tanto de la muestra como de la Ruta del Hongo. Para nosotros es un gran placer tener al MIM y su gente acá, poder colaborar con información, conceptos o algún tipo de detalle. Feliz de recibirlo y feliz de colaborar en lo que necesiten. Creo que es una simbiosis mutualista, una relación en que ambos estamos dando información y recibiendo conocimiento. Así que, un placer. ¡Suscríbete al canal!